Cuéntamelo, que quiero escuchar esas historias para contagiar de ilusión, belleza y verdad. Hacéis del mundo algo especial. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí a los cuentos que contagian ilusión. ¿Qué son los cuentos que contagian ilusión? Son cuentos que cuentan historias de niños y de niñas que tienen muchísimas, muchísimas ilusiones por ser algunos periodistas, algunos locutores, algunos, bueno, un montón de profesiones. Y que además tienen una discapacidad. Son cuentos que están en la Biblioteca Joven de la Fundación 11. ¿Sabéis lo que es la Fundación 11? ¿Vosotros? ¿Tú no? Pues yo os lo voy a contar. ¿Y vosotros ahí? Bueno, es importante. ¿Tú lo sabes? No, yo tampoco. ¡Uuuh! Pues mirad, la Fundación 11 se encarga de, además de formar a personas con discapacidad, conseguirles empleo. Y además que esos empleos sean accesibles. Es muy importante, ¿verdad? Sí. Bien, pues todos estos cuentos que vamos a ver, a contaros y a conocer a estos protagonistas, están ahí, en la Biblioteca Infantil de Fundación 11, con un montón de recursos hechos para vosotros con muchísimo cariño. Los cuentos, actividades, juegos, vídeos... Pero para los que no podáis, porque no tenéis ahora acceso a Internet, no os preocupéis, porque estamos aquí para contaroslo siempre que queráis, ¿vale? Siempre. Este programa es para vosotros siempre que queráis. Bueno, nos vamos a presentar, porque apenas nos hemos presentado. Yo soy Eva, que soy una de las personas que ha escrito los cuentos, y además nos vale, ¿eh? ¡Oh, qué chulo, qué suerte! Y aquí tenemos a... ¿Cómo te llamas? Carlos. ¡Carlos! Muy bien. ¿Y tú conoces algo de estos cuentos? Sí, no. ¿Conoces poco? Sí. ¿Te apetece que yo te cuente los cuentos? Sí. Y a vosotros también, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos a Pati. Sí, yo soy Pati. Estoy muy nerviosa, porque nunca, nunca, nunca he hecho un programa, entonces yo me voy a equivocar y me voy a trabar un poquito la lengua. Estoy muy nerviosa, pero estoy también muy contenta, porque... Bueno, espérate, Pati, vamos a ir por partes que no te he presentado, no saben quién eres ni qué eres. Pati es un popaguas. Los popaguas son gotas de lluvia que al viajar por el mundo les han crecido ojos, les han crecido pelo, y mirar estas cejas, y boca, y hablan, porque han leído mucho, y utilizan mucho su imaginación. Y sí, sé leer, yo sé leer mucho, efectivamente, y por eso me encanta estar aquí, porque de todo lo que he leído, los cuentos que contagian ilusión, son los más chulos que yo jamás he leído, y estoy muy contenta y muy nerviosa. Bueno, nosotros vamos a ayudar a hacer el programa, ¿de acuerdo? Pero no estamos aquí solos nosotros tres, porque ahí arriba hay alguien, ¿lo veis? ¡Eh, Chema! Chema es nuestro intérprete de signos, que es la lengua que utilizan las personas que no oyen bien, y así pueden vernos sin ningún problema. ¡Hala, qué suerte! Me encanta tu trabajo, Chema. ¡Hala, un beso! Y no solo estamos nosotros cuatro, que somos un montón, porque detrás de esa pantalla está Maru. ¡Maru! ¿Estás ahí? Cuéntanos quién eres y qué haces. Bueno, que quién soy, ya lo has dicho tú, soy Maru, y yo he ilustrado todos los cuentos que contagian ilusión, todos los cuentos de la Biblioteca Infantil y la Fundación Once. Además de ilustrarlos, también he escrito uno o dos. Pero Eva ha escrito la mayoría. Es una crack. Vamos a ver hoy a Aurora, locutora. Y lo que vamos a hacer, además de verla, va a ser contarla y va a ser dibujarla. Si, por lo que sea, decís, oye, que dibujar no se me da muy bien, que lo dudo, que lo dudo, porque además dibujar es práctica, podéis imprimirla desde la página web. También podéis calcarla de la pantalla de la tablet o del ordenador. ¿Queréis que os enseñe cómo hacerlo? Muy bien, os lo voy a enseñar. Pero antes, quiero que empecéis a buscar todas las cosas que vais a necesitar para hacer esta actividad. Mientras Eva, con Pati y con Carlos, y además con la ayuda de Chema, hola Chema, nos ayudan a contar y a dibujar Aurora. Esto es lo que vamos a necesitar. Lápices de colores, varios rotuladores negros de distintos grosores, un lápiz y una goma, tijeras, pegamento, si vais a usar papel, una regla, si queréis hacer rectas las líneas, rotuladores de varios colores y, en el caso de que vayáis a usar papel, un poquito de cartón que podéis sacar de una caja de cereales, de yogures, aquí una cartulina blanca. Si tenéis alguna pregunta podéis pararme. ¿Ah, sí? Sí, sí, si tú tienes una pregunta me paras, ¿vale? Vale. Vale, venga, pues venga, empezamos, ¿eh? Ahí va. Soy como un felino, me muevo silenciosamente, nadie sabe dónde estoy, en qué lugar de mi casa me encuentro, sin embargo, yo sí puedo oírles a todos, ¡ja, ja! Tengo el oído más fino que nadie, mi padre se enfada cuando me escondo, pero yo me divierto de lo lindo. ¿Tú haces cosas a veces que a tu padre le molesten o eres súper bueno? Eh, a veces no tan bueno. ¿A veces no tan bueno? Bueno, eso, estoy segura que tú eres más bueno. Bueno, seguimos. Lo de ser como un felino tampoco le gusta a Flaco, ni perro guía. Yo creo que es por ese lío que hay siempre entre perros y gatos. No sé quién dijo que se llevaban mal, pero desde aquel mismo día levantó una enemistad que es una auténtica tontería. Por cierto, le puse el nombre de Flaco porque está como un tonel. ¡Ah, qué divertido, Flaco, pero está gordo! ¿Un tonel? Sí, son muy graciosos los perros guía. Yo intento convencer a mi fiel amigo de que los gatos son calentitos y zalameros. Mira, Pirlo, el gato de la tía abuela Cecilia. Cuando le toco, su pelo me hace cosquillitas en los dedos y su lengua. Están graciosas, pero hay pequeñita que me hace reír mucho. Anda, es un poquito como yo. Mira, Carlos, tócame. Aunque yo tengo... ¿Cómo soy? ¿Soy suave? Sí. Claro, y te hace cosquillas. Sí. Eres un poco Pirlo. Hasta me gusta mi clase. Sigue, sigue, sigue. Bueno, perdón, sigo. Pero, Flaco, ni caso, oye, aunque solo en lo de los gatos, porque en lo demás es el perro más bueno y obediente que jamás haya existido. Qué bueno, Flaco, ¿eh? A ver, seguimos. A mí me cuesta ver con los ojos, así que veo de otra forma. Por ejemplo, puedo tocar algo y saber cómo es, o escuchar los sonidos. Ah, claro, escucha. Sí, escucha, escucha tú. No nos dejas ahí, de ahí están los niños esperando. Es como si estuviera en un cine muy particular, en el que hay que dejarse llevar por la imaginación. Y eso sí que mola. Yo me imagino de todo. Me imagino a mi madre cuando cocina patatas a la importancia que le salen de rechupete. ¿Tú sabes lo que son las patatas a la importancia? Eh, no. Yo sí lo sé. Ah, sí lo sabes. Son unas patatas que se hacen con leche o algo así. Oye, mira aquí sí que sabe el amigo. Me imagino a mi profe corriendo detrás de Alfonso, que es un niño muy pillo que hay en mi clase. Y me imagino las nubes cargadas de gotas de lluvia y el arco iris caldeado por el sol. Uf, tantas cosas, imagino. Oh, qué bonito. Y yo quiero, quiero ver cómo, cómo está Maru pintando a Aurora. Me la imagino guapa, bonita. Y, y, quiero verlo. Bueno, pues si quieres, Maru, a petición de Pati, ¿cómo vas con Aurora? ¿Nos cuentas? Así que vamos a dibujar Aurora lo primero. Lápiz y goma. El lápiz siempre suavecito para poder borrar. Ya tenemos Aurora. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Volver a dibujarla, pero esta vez con un rotulador finito negro. Voy a hacerlo. Dibujo lo que está por delante, siempre delante. Aquí tenemos Aurora. A ver. Se parece, ¿no? Bueno, nos ha quedado ahí un poquito la boca más grande. No pasa nada, no os preocupéis. El dibujo, sencillo y simple. Vamos a borrar con la coma. Vamos a ver. Nos queda la última parte. ¿Cómo vamos a poner Aurora de pie para nuestro teatril? Vamos a borrarla con el rotulador gordo a partir de la raya que hemos hecho abajo. Y vamos a colorearla. ¿Qué habría que hacer con ella ahora? Importante. Tenemos que usar una de las cartulinas que tenemos. Por ejemplo, esta. La recortamos un poquito. Porque lo que queremos es que tenga mucho, mucho pegamento en donde lo tiene que tener, que es en toda la parte donde vamos luego a recortar. Vamos ahora a recortar. Lo más importante ahora, el cortecito. Corte, corta. Entrajamos y nuestra Aurora queda de pie. Qué bonito, Maru. Muchas gracias. Nosotros seguimos con el cuento, ¿vale? Pero con diferencia, lo que mejor se me da es imaginar los partidos de fútbol que escuchamos el abuelo y yo todos los domingos por la radio. Porque a mí, además de los animales, me encantan los deportes. Y entre todos los deportes, el que más, el fútbol. Porque es muy emocionante. Sí. ¿Sí? ¿Es emocionante? ¿A ti te gusta? Sí. ¿También quieres ser futbolista? ¿Sí? Sí. Pues a lo mejor Aurora radiará tus partidos. Bueno, qué suerte. Cuando hay partido, nos sentamos junto a la vieja radio, los dos, muy juntitos, así, nos juntamos. Así. Como creo que hacen los pingüinos cuando tienen mucho frío. Y escuchamos atentamente. Avanza por la banda derecha, rega de un rival central área y... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uf! eso es que es muy es una gran emoción el abuelo y yo nos abrazamos y saltamos de alegría esta vez como los pingüinos cuando ven salida el sol después de una ventisca gritamos juntos viva viva y mientras mamá nos dice que no demos tanto yo pienso en lo bonito que sería hacer que la gente saltara de emoción al oír mi voz diciendo es verdad que todavía soy un poco pequeña para tomar decisiones aunque ya tengo 10 pero estoy segura de lo que quiero ser de mayor locutora de radio radiar en los partidos junto al abuelo y formaremos todo un equipo el irá diciendo me lo que pasa al oído y yo lo contaré con pasión por el micro hay quien cree que es un sueño imposible y me intenta desanimar es entonces cuando yo lo he suelto con mi voz alta clara y limpia lo imposible es la meta de los que creen y no sé qué tiene esta frase que escuché un día en el cole pero después de decirla y quedarme tan a gusto todos se acercan a darme un gran beso y es entonces cuando lo noto sus mejillas junto a la mía me hablan de que puedo hacer lo que me proponga porque mi vista llega mucho más lejos yo puedo ver incluso más allá del horizonte y ahora sí que hemos terminado te gusta que más allá del horizonte mira que pone aquí y maru tú has finalizado aquí radio aurora retransmitiendo en directo estoy hoy aquí para hablaros de mi perro flaco flaco es un perro que no está nada flaco pero no importa porque es un perro genial que me ayuda muchísimo a sortear todos los obstáculos que me encuentro desde radio aurora con amor y con cariño bueno chicos qué preciosidad vamos a tener un montón de manualidades como aurora locutora si estamos muy contentos de tener ahí a maru si a mí me castañetean los dientes de las ganas que tengo de hacer a aurora me invitaréis el próximo día no sé tú lo piensas si la invitamos si se lo merece si se lo merece bueno recordaros lo que ya sabéis los cuentos que contagian ilusión donde podréis encontrar estos cuentos y un montón de actividades más y los que no podáis acceder a la web bueno aquí tenéis estos programas para que tengáis los cuentos y vuestras propias manualidades adiós maru adiós 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 chema adiós chicos un beso grande recuerda que todos los cuentos y sus actividades están disponibles en la web